Música Desde que te conocí Estás en mi vida, estás en mi alma, estás en mi mente Y a cada instante del día Quiero besarte, quiero abrazarte, quiero tenerte Desde que te conocí Estás en mi vida, estás en mi alma, estás en mi mente Y a cada instante del día Quiero besarte, quiero abrazarte, quiero tenerte Amor, tú eres para mí Un pensamiento latente Que casi me vuelvo loca Al día que no logro verse Y vuelvo y me reconforto Porque tú eres mi aliciente Y si me dieras tu amor Todo sería diferente Si me dieras tu cariño Podrías evitar mi muerte Y yo te daré mi amor Puro, sincero y ardiente Música Desde que te conocí Estás en mi vida, estás en mi alma, estás en mi mente Y a cada instante del día Quiero besarte, quiero abrazarte, quiero tenerte Quiero besarte, quiero abrazarte, quiero tenerte Se me derrumban los ánimos Si te veo indiferente Después que los tiempos pasan Es que uno se arrepiente Quién sabe que en ese instante Tú estás pateando la suerte Mi vida nunca le pares A lo que diga la gente Deja que actúe el corazón Igual al cuerpo lo siente Y aquí en mi nido de amor Te espero impacientemente Gracias por ver el video